Solución de triángulos oblicuángulos Determina los ángulos del siguiente triángulo oblicuo aplicando la ley de cosenos Sabemos que por la ley de cosenos el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno del ángulo A De aquí sustituimos los valores y tenemos que A al cuadrado es 64 Va a ser igual a B al cuadrado 169 más el lado C al cuadrado 225 menos 2 veces el lado B por C Que es igual a 390 por el coseno del ángulo A Simplificando tenemos que 64 va a ser igual a 394 menos 390 por el coseno del ángulo A Y aquí despejamos el coseno de A y tenemos que el coseno de A va a ser igual a 394 menos 64 sobre 390 Y esto es igual a 330 sobre 390 Entonces aplicando la función inversa al coseno del ángulo A Tenemos que el ángulo A va a ser igual al coseno inverso de 330 sobre 390 Y esto es igual a 32 grados 12 minutos 15 segundos Del mismo modo tenemos que B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno del ángulo B Y sustituyendo valores tenemos que B al cuadrado 169 va a ser igual a 64 más 225 menos 2 veces A por C Que son 240 que son 240 que multiplica el coseno de B Despejando el coseno de B tenemos que el coseno de B va a ser igual a 64 más 225 menos 169 sobre 240 Que esto es igual a 120 que esto es igual a 120 sobre 240 Aplicando la función inversa tenemos que el ángulo B va a ser igual al coseno inverso de 120 sobre 240 Y esto es igual a 60 grados Y esto es igual a 60 grados Por último calculamos el valor del ángulo C Sabiendo que la suma de los ángulos interiores es 180 Sustituimos los valores y tenemos que el ángulo A es igual a 32 grados 12 minutos 15 segundos Más el ángulo B que es 60 grados Más el ángulo C es igual a 180 Y aquí despejamos el ángulo C Y aquí despejamos el ángulo C Que va a ser igual a 180 menos 60 grados menos 32 grados 12 minutos 15 segundos por lo tanto el ángulo C es igual a 87 grados 47 minutos 45 segundos 45 segundos